Bien, buenas vloggers, bueno, headbangers o así, buenas, ¿qué? ¿Días, tardos? ¿Días? Bueno, tardes, ya es algo tarde, ¿sí? Sí, me complace, güey. Ok, me parece muy bien, ya me va a crecer, ¿sabes? Algún día, tal vez no, ¿qué tal si se te quema? Esperemos que no ocurra. Bien. Bien, nos encontramos hoy otro día de vlog, ha habido algunos problemas últimamente. No es que problemas, falta de tiempo y ya. Sí, para poder crear el vlog. Bien, empecemos hablando, bueno, presentándonos bien, Lord Abaddon 616. Goddard. ¿Qué? Bueno, es simple. El mío es más complejo. La, el demonio... Abaddon, el demonio que encadenó a Satán por mil años en el fondo del abismo. Y demonio de la destrucción. Estamos haciendo el teledoble. Sí. Oh, tú, ¿por qué no explícanos qué significa Kuto? Es, del suco antiguo, la muerte de Dios. Es el más complejo que tú. Bueno, también lo podemos ver en bandas como Daisy Dye, que es el asesinato de un gran dios. Sí, o, o, o... Ah, olvídalo. Sí, nos podrían meter en ciertos, muchos estilos de bandas, etc. Oye, hablemos del proyecto Valher. Es lo que iba a ir a proceder, pero primero nos íbamos a presentar. Ah, cierto. Bueno, así es esto. Tengo un poco de gripa, así que no puedo ser culturales, lamentablemente. Me lleva. Pretextos. No, pretextos. Pretextos. Bueno, bueno, bueno. Ahí, ahí medio, me salen, pero no tan potentes. Como este cuate. Ahí está. Pero ahí vas. Ahí le voy. Ya tengo el cabello ya me quedé un poco. El proyecto está... Está sin fondos. Sí, en sin fondos, lamentablemente. Hicimos hasta el momento una única canción. Intro, into the dark forest. Intro. O intro the dark forest. Sí. Con esa mente suena muy bien. Sí. Este, la cual es un intro muy tétrico. Sí, con fe. Muy... Abstracto. Loco. De locura. Sí. Está bastante loco. Podemos notar que es un intro realmente corto, más o menos. De un minuto y medio aproximadamente. Dos. Dos. Bueno. Dos. En el cual, este, nosotros estamos introduciendo la sensación de locura hacia el bosque. Y todo lo que es este tipo de cosas. Es sobre la locura, la depresión, todo. La soledad que se mantiene, este, hace que vamos a ir introduciendo a través del resto del disco. Y ya. Diga, pues no hemos hecho nada. No, no ha habido mucho tiempo. Esto de la universidad quita más tiempo, de lo que parece. Demasiado. Así es esto. Ya conseguiríamos tiempo en vacaciones. ¿O es? Excelente. Ahora, pues, llegamos con lo clásico del vlog. El review del disco. Ah. Sí, aquí está. Intro épico, claro. Clave, amor. Tenemos nuestro disco del día de hoy. Insorte Diaboli, de Timur Borgir. Insorte Diaboli. Eso sonó bien. Con un bonus DVD. Claro, es la edición especial del disco. El cual es el disco más un DVD. El cual podemos mostrar el video de Starbinding Offering. Más el cómo se hizo el disco. Por Timur Borgir. Un transporte de estudio. Y aquí parece ser que también como hicieron el video. Fotografías y eso. Lo que ya sabéis lo que real. Sí, todo lo mismo. Y aquí tenemos, pues, el librito. Toda la extensión del disco. El cual está al revés, pero... ¿Qué importa? ¿Qué importa? Sí, todo lo que ya hay. Sí, gente. Ojalá te mueras. Oye, ¿con quién vas a hacer el vlog ahorita? Con un fantasma. Ni me invocame en el infierno. Ni me invocame en el infierno. Y... Es un video no tan drástico de cambio. No tan drástico de cambio. De muy volver hacia una cierta comercialización. Incluyendo todavía el satanismo en sus temas. Pero no tan agresivo como normalmente lo hacían hacer con sus discos Stormblast o Británical Forex. En el World of Old Teeth. Ah, espíritu diferente. Que también con un disco estábio con conceptos más satánicos. De lo que ofrece el Sorte Diaboli. Pero no es el Sorte Diaboli ofrece momentos muy adhesivos. Muy interesantes. Pueden encontrar un doble pedal muy, muy rápido. Que tenemos como de Heroes of Legacy. De Heroes of Legacy. También de Serpentine Offering. Y en todas, realmente. Ya hacemos el cuento. Sí. Así que... Ah, sí. También es el último disco donde It's Vortex, bajista de Dimo Warrior, porque así que para la década un buen rap. Mustis también se salen. Ah, Mustis. Declarista de Dimo. El Hammer. Baterista de Dimo. ¿Sí? Sí. Así que técnicamente es la última vez que veremos a Dimo Warrior que conocimos hace mucho tiempo. Ah, dos semanas. Y más o menos es técnicamente eso. Así que digamos que es la última vez que vamos a escuchar las geniales voces de It's Vortex. Incluyéndose a lo que sería como los Pelécos Scorros. Y todos los interludios acústicos y el coro que teníamos ya no van a poder ser encontrados en los siguientes discos. Y las geniales y complicadas melodías inspiradas por Mustis. Muy complejas, por cierto. Muy, muy interesante. Ya no podremos ver su increíble teclado invocado. Un teclado con galaquitas. Y bueno, técnicamente eso sí que encontramos que está dividido en 10 secciones. Todas las canciones empiezan con un D. Es técnicamente conceptual en ese ámbito. ¿Técnicamente es conceptual? No tengo idea. La verdad no sé por qué lo pusieron, pero... En sí, el librito está lleno de una historia sobre un hombre que tuvo que ir a buscar a Dios, pero que no encontró y entonces volvió a ateos, sobre todo este tipo de contracepciones de la potencia cristiana, atacando a los hombres y imponiendo su religión a través de todos los cuerpos. Creo que se va a escuchar eso. Es el imitante de sanguíno. Es súper extraño. No podemos ver. Sigamos con el video por lo que queda de ahí. Bueno, ahí pueden escucharlo. Bien, bien. Hablando más que lo hicimos. Bueno, el DVD, ahí mantiene todos los videos, el cual fue una vasta producción interesante, más allá de lo que solo se ve en el video, ya que, por ejemplo, para la grabación de... de esa... de la prank, prosiguiendo... Sí. Ahí tuvieron que utilizar un montón de... mil aproximadas de velas. Sí, acomodadas. O sea, un procesador para realizar todo eso. Eso es... Eso es muy interesante. ¿Cuánto dinero tienen el video en velas? Sí, hay una escena interesante donde le regalan a los hombres de gratis una bicicleta rosa. Eso sí se interesa. Sí, de mi vida. Bueno, por lo menos es que Saga empezó a cambiar su voz. ¿Grabos de gratis? A un... ¿Grabos de gratis? Sí. ¿Lo podemos checar en Dekertic Hammer? Sí. Ah, sí. Pablo. De Evil of Darkness, se termina siendo un single, el cual termina saliendo más adelante. Pero no terminan saliendo más singles de los cuales. El core art de todo el disco es una parodia a varias obras, las cuales son obras modificadas. Y la... Cielo e Infierno, si le acuerdo bien. De... No me acuerdo. Y Baphomet. Que es el artículo principal que viene de la desacrada del disco. Claro que Baphomet no es una entidad satánica. Pero esto es la parte de la crítica del disco. Porque bajo la construcción ese tema de Baphomet ha sido un brujador de lo que es el satanismo. Y... ¿Y si te ha dicho? Abre donde? Eeeh... Eso fue... Mmm. Interesante. No, mmm. Hablando de Baphomet, tu tía llegó... Llegó. Espero que no se coma las... Suspiras esas. No. Abre. No, no. Tengo agua. Por favor... Darnos pix. Diciendo de atrás, tampoco... De ramos. De ramos. De ramos. También te jajas. Bueno, lo invitamos a comer, pero así es, lo invitamos a comer. Bien, sigamos, y técnicamente esa es a la crítica de la figura espiritual de Baphomet, que es más que nada la entidad entre lo que es el equilibrio, el conocimiento principalmente, el equilibrio monastrático y demás. Podemos decir que esta es una mejor trabajada en cuanto al ética. Sí, pero realmente llega a ser detestable en batería. En cierto punto, sí se pudo haber tenido un mejor trabajo en batería. Los teclados salieron muy bien, eso no se puede negar, es un impecable. Es bajo perdido. Ahora sí lo tenemos completamente perdido en Baphomet. Sí, había bajo. Realmente ya no lo escuchamos en ningún ámbito, ninguna de las cuestiones podrán decir que sí. Y pues la voz de Chagas es normal. Como la de siempre. Como la de siempre. Un poquito más claro de ver, pero da igual. Así que cuando esa calidad musical sí decayó un poco, porque hay cierta, podemos decir que hay pagalelismo entre el sonido de cada cantina, en cada una y otra. Sí, cierta relajación, cierto movimiento. Ya no tanto utilización de la corolla y muchísima utilización de los temas. La cerveza. Sí. Sí. Y ya, eh. Y ya, eh. Podrán escuchar las pistas que más les recomendamos, pues el resto son lo mismo. El sacrilegio escondido es muy significativo. Para relajación, The Fog and Arises. El Sinistra Awakening tiene un coro muy interesante. Y The Heretic Hammer, que es una de las pistas más completas. The Fog and Arises. Había una de Heretic. Había una, no. Es la que ya le dije. No, es que hay una que es instrumental. Oh. The Fog and Arises. Sí, The Fog and Arises. Esa es la que dije para relajación. Claro. Y... Ya realmente lo demás técnicamente es desechable. Sí. No rumbo irrespetable. No, así que, este... Mejor compren las cartas de iTunes a esto. Y bueno, creo que eso es todo con respecto a un review del día de hoy. ¿Qué podemos decir? Bien. Eh... ¿A poco escuchaste algo? ¿Quién comentó? Lamentablemente, nadie ha comentado. Comenten, por favor. Los invitamos a hacer un comentario mínimo. Por lo menos digan, no nos gusta su blog. Y ya. Por lo menos algo. Tres puntos. Sí, o sea, ya. Es algo, es algo. Algo, es algo. Bueno. Ajá. Bueno, ¿qué ibas a decir? Ah. Disculpenlas. Los ladridos, por supuesto. Ah. Ah. Si ven cinco. Ajá. Creo que hemos llegado al final del blog. Sí. Es probable. Sí. ¡Suscríbete al canal!